Dale guitarra Punt, 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 punt ¿Cómo te explico? Adentro de toda esta competencia Yo entiendo algo, Tia Gele Tira los gritos, tiene impotencia No es tanta ciencia Lo mando a la sala de urgencia Viene a mostrarme el rap Me cojo tu mamá, tu hermana Lo dejo en clara evidencia Esta es la ciencia, broda Vos solo poneme el beat Que onda guachit, que viene tirando completo desplaza Mi estilo no es de analfabeto, por eso siempre desplaza Yo te conozco, sos un toco con un cheto, camina en la plaza Anda tirando, anda tomando velado Seguro está con sus amigos, se estaban masturbando La masturbanta, mi estilo, viene esa vez que va en otro mambo Te conozco a vos, no sos mi hermano No sé que me das el bochamboya, te partí por eso Va pa' la joya, mi pelo se ampolla, me come la polla, te gusta así ¡Cambio! ¡O! 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 Miren que no me gana ya le falta más promedio De nuevo el asesino hace planta ya la cedió Para poderme ganar hace falta un moquito Soy vivo, grito al mojito del medio Rimo más zafado Esto no me gana, esto es improvisado Ya te dejo el ojo a su lado Y con el under one no sos nada a su lado Dale que vengo saltando todo el estilo Dale más que tranquilo, todo tu ritmo nunca me saca Que me quiere rimar, todo el fijo queda en resaca Este dios hoy reza acá Dale que vengo en los partos sonando un mundo muy carco Dale tranquilo, todo mi ritmo tengo el diseño Dale tranquilo con todo el estilo muy bueno que siempre te enseño Dale tranquilo mon puta, todo esto es puta, siempre te enseño Entro rapeando, sabe, no se la saca Sabe que vengo rapeando, este se cree el aca Tengo la rima, se desfaza, sabe, se cree muy chico Así que quito, mejor de acá, vení y cerrame el pico Broda, sabe lo mando y tengo chico No como, no como Quito, quito, que se siente que yo venga a derrotarte Quito, que se siente que yo venga a derrotarte Pero igual te pego el trote Notate que el I sonó más que tú acote La concha de la lora, vos sos un mojito El negro le da quito, saco el quito y gana la partida Pero igual, sabe, no soy homicida Pero la concha de tu hermana, también tu tía Igual, ahora esta mierda salta cerca Porque la verdad, esta mierda aumenta Lo que yo hago es que se escala en un muro para ver mi estilo más de cerca La concha de la lora, pero igual yo estoy completo Hablás de mi vieja, mi hermana, me falta el respeto Lo tuyo, que para hacer eso tenés que ser directo Tiempo Un aplauso Bueno, jurado 3, 2, 1 Pasa, quito Pasa, quito Pasa, quito